Bueno gente, es hora de volver al taller Tengo dos opciones, o voy por la colectora o voy por la autopista Creo que por una nimiedad todos van a querer que vaya por la autopista Así que bueno, espero que se filme la telemetría Y nada, que no se trabe y que salga un lindo videíto Vamos al taller Bueno, vamos subiendo Bueno, vamos subiendo Bueno, vamos subiendo Bueno, vamos subiendo Vamos a apagar el peaje Hola Gracias a vos Bueno, ya pagamos el peaje Ya salimos de la autopista Por la autopista Son 5 minutos Dos aceleradita Esta moto Una nafta Una nafta Bueno, después Bueno, después quizás haga un videíto nuevamente Contándoles Dos mil kilómetros Dos mil kilómetros Dos mil kilómetros Yo Yo lo máximo que la puse a 9.500 vueltas 120 kilómetros por hora muchos dicen que el velocímetro miente, pero íbamos a la par con un amigo que tiene telemetría digital y veníamos a esa velocidad a 117 kilómetros por hora obviamente es porque está comprimida muy comprimida porque es una moto nueva 2.500 kilómetros, un poco menos después eso va bajando pero se puede cruceriar cómodamente a 90, 100 el proyecto más adelante, mucho más adelante es ir a la costa en alguna de las motos así que bueno, ya vamos llegando Nico Oscarone si estás viendo este video amigo vos por acá conoces bien incluso voy a hacer una cuadrita más te mando un saludo grande por lo que pasó con tu suegra capaz que no querías que lo mencione en el video pero bueno te mando un saludo muy grande amigo sostengo que debe haber sido una excelente persona como todas las que te rodean porque sos un gran tipo no conocí una persona de tu entorno que sea mala ni tu viejo ni tu mamá ni tu hermano una familia impecable así que amigo te mando un saludo bueno vamos llegando al taller esperemos que se haya grabado todo y no esté hablando solo como un loco malo pero bueno ya estamos acá playa de estacionamiento privada ¿qué me contás? les dejo un saludo y nos vemos a la tarde en otra charlita de Siciliano en su taller